El técnico del Eibar, José Luis Mendilíbar, buenas noches. Hola, muy buenas. Imagino que más que satisfecho con el resultado y también con el juego de su equipo. Sí, creo que nos ha salido el partido redondo de la temporada. Desde un principio se ha visto que el equipo está bien situado, está bien colocado, creo que hemos dominado. Y luego el penalti y la expulsión nos ha ayudado a que todo fuese más tranquilo. Como decía ahora Elia Kim Mangalá, ese penalti puede haber condicionado el resultado, pero ustedes ya estaban siendo muy superiores. Sí, yo creo que también. Ya llevamos un gol de ventaja, creo que estamos dominando, creo que estamos jugando mejor que ellos. Es verdad que luego el penalti y te quedas con uno menos, pues condiciona el resto del partido. Pero creo que así todo hemos seguido jugando bien, creo que así todo hemos seguido dominando y creo que sin humillar, creo que hemos hecho las cosas bastante bien. Una muy buena imagen del Eibar, como viene mostrando muchos partidos. Tres victorias de los últimos cuatro partidos, se ponen ya a 19 puntos de la permanencia, que podría ser el objetivo inicial, pero es que están a dos de la Europa League. Es verdad, el objetivo principal, como tú bien dices, es la permanencia. Tenemos muchos puntos de ventaja, no sé si los que están los tres de abajo van a poder llegar a los puntos que tenemos ahora mismo. Pero vamos a ir, partido a partido. Nosotros no vamos a pensar en Europa, pero sí, es verdad que no nos podemos dormir. Creo que tenemos que seguir compitiendo, creo que tenemos que seguir saliendo cada partido a ganarlo y a darlo todo. Y luego nos dirá dónde nos quedamos. ¿Qué está haciendo, lo diré tan bien el Eibar, y qué tiene que seguir haciendo en el próximo encuentro ante el Granada para seguir con esta línea? Creo que sabemos lo que tenemos que hacer en el terreno de juego. Creo que los jugadores están siempre queriendo hacer. Además, no solo saber, sino luego el querer hacer. Además, da igual que juegue uno o que juegue otro, creo que el equipo lo está dando todo y está bien. Estamos viendo que tenemos una plantilla buena. Tenemos 5-4, 5 jugadores lesionados, pero bueno, los que están lo están dando todo. Y sobre todo, que creen en lo que hacen, que creo que es lo más importante.